Mi llama de amor, con una claridad inimaginable y con un calor benéfico, inundará la redondez de la tierra. Hijita mía, para eso necesito yo el sacrificio, tu sacrificio, el sacrificio de ustedes, para que en las mentes y corazones en los que arde el odio infernal reciban la mansa luz de mi llama de amor. Les ruego, rezar el Santo Rosario cada día. Yo te saludo María, Purísima María, De todos tú eres la madre, Purísima María. Ave, salve, ave, salve María. Nos unimos en un mismo espíritu al rezo del Santo Rosario por la unidad y la santificación de las familias y la salvación de las almas. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Abre, Señor, mis labios. Y mi boca proclamará tus alabanzas. Ven, oh Dios, en mi ayuda. Señor, date prisa en socorrerme. Dispongamos nuestro corazón. Con humildad y sencillez dispongamos nuestro corazón a Dios Padre Todopoderoso, a Jesús nuestro Señor y al Espíritu Santo. Asimismo, al Inmaculado Corazón de María. Pidamos a Jesús la presencia del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has ilustrado los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, haz que, guiados por el mismo Espíritu, sepamos reconocer las cosas que son rectas y gozar siempre de tus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor, amén. Oración a las santas llagas. Santiguarse cinco veces adorando las santas llagas de nuestro Señor Jesucristo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Adoro las llagas de tu Sagrada Cabeza con dolor profundo y verdadero. Permite que todos mis pensamientos en este día sean actos de amor por ti. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Adoro las llagas de tus sagradas manos con dolor profundo y verdadero. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Adoro las llagas de tu Sagrada Cabeza con dolor profundo y verdadero. Permite que cada paso que dé en este día sea un acto de amor por ti. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Adoro las llagas de tu Sagrada Cabeza con dolor profundo y verdadero. Permite que cada latido de mi corazón en este día sea un acto de amor por ti. Oración al Ángel Custodio. Unámonos en un mismo Espíritu en nuestras peticiones. Envía, Señor, al Ángel Custodio de nuestra ciudad y tiende alrededor de nosotros un círculo de protección con tu preciosa sangre. Asimismo, oh Dios misericordioso, te rogamos, bendigas este hogar y a cada uno de los que aquí moran. Oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh Príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Así sea. Acto de constricción Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, me pesa de todo corazón haber pecado. Porque eres infinitamente bueno, padeciste y moriste por mí, clavado en la cruz. Te amo con todo mi corazón y propongo firmemente no volver a pecar. Amén. Credo Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso. Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo. Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Él sepa, engendrador, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajo del cielo. Y por la obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Contemplando con los ojos del alma a Jesús en la Eucaristía, digamos, Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por todos los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por todos los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por todos los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Contemplamos los misterios gloriosos. Primer misterio glorioso, la resurrección de Jesús. Ven, amada amiga, ven a mi jardín, el invierno ya pasó, El invierno ya pasó, y las líneas en flor, exhalan su fresco, ven a mi jardín. Háblame bien, amado, atiza la ventana. El fruto está maduro, mi alma está presta. Espero su llamada pidiéndome abrir. Arrulla la paloma, mi bien amado llega. En las grietas, las rocas, y en apartados discos. Ven y muéstrame tu rostro, déjame oír tu voz. Ya las lluvias han cesado, ya han vuelto las canciones. Y el canto de la alondra, traspasa la montaña. Muy de mañana, fueron las mujeres al sepulcro, llevando aromas. Se les presentaron dos hombres, con vestidos resplandecientes, que les dijeron. ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, pues resucitó, como Él lo había dicho. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. Dios te salve, María. Dios te salve, María. Dios te salve, María. Dios te salve, María. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Corazón doloroso, inmaculado de María, ruega por nosotros que nos refugiamos en ti. Madre de Dios y Madre nuestra, sálvanos por la llama de amor de tu inmaculado corazón. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Segundo misterio glorioso, la ascensión de nuestro Señor. Eres santo, Eres santo, santo, te doy gloria, Señor, te doy gloria, gloria. Rey de reyes, Señor de señores Toda mi vida te pertenece El Señor Jesús, después de hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, Señor, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos, guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Gloria Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Corazón doloroso e inmaculado de María, ruega por nosotros, que nos refugiamos en ti. Madre de Dios y Madre nuestra, sálvanos por la llama de amor de tu inmaculado corazón. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente, a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Tercer misterio glorioso. La venida del Espíritu Santo. Ven, Espíritu, ven, y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven, y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restaúrame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restaúrame, Señor, te quiero conocer. Al llegar el día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos y quedaron llenos del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Derrama el efecto de gracia de tu llama de amor de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. derrama el efecto de gracia. Derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Corazón doloroso, inmaculado de María, ruega por nosotros que nos refugiamos en ti. Madre de Dios y Madre nuestra, salvanos por la llama de amor de tu inmaculado corazón. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Cuarto misterio glorioso, la asunción de nuestra Señora. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no sólo un momento, todos los días, necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto, no tengo miedo, llena de gracia, Ave María, hoy yo te ofrezco toda mi vida. Toda espléndida, la hija del Rey sube al cielo, resplandeciente como la aurora cuando amanece, con vestidos recamados en oro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos, guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Corazón doloroso e inmaculado de María, ruega por nosotros, que nos refugiamos en ti. Madre de Dios y Madre nuestra, sálvanos por la llama de amor de tu inmaculado corazón. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Quinto misterio glorioso La coronación de Nuestra Señora Tú que eres la llama que siempre esperé que eres la llama que alumbra mi ser que eres la llama que me deja ver solo tú que siempre me ayudas en todo lo que hago que nunca me dejas aunque haga algo malo y me amas más que a nadie en este mundo. Hoy te doy gracias por todo lo que tengo alrededor por la paz que reina en casa por mi madre que no se cansa de quererme y de cuidarme como tú por mi amigo que me quiere y me mira tiernamente y por todos los que ya viven en mí y en esto apareció un gran prodigio en el cielo una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas sobre su cabeza Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores derrama derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad ahora ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad ahora y en la hora de nuestra muerte amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén corazón doloroso inmaculado de María ruega por nosotros que nos refugiamos en ti Madre de Dios y Madre nuestra salvanos por la llama de amor de tu inmaculado corazón oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia amén letanías en forma de preces Santísima Trinidad Padre Hijo y Espíritu Santo ten piedad de nosotros Santa María ruega por nosotros Señor San José protégenos San Miguel Arcángel defiéndenos Madre Santísima al Santo Padre envuélvelo en tu llama de amor a los cardenales y delegados concédeles tu llama de amor a los arzobispos y obispos ilumínalos con la luz de tu llama de amor a los asesores eclesiásticos instruyelos con tu llama de amor a todos los sacerdotes santificalos con tu llama de amor a los religiosos de vida consagrada sosténlos con tu llama de amor a los misioneros protégelos con tu llama de amor a los seminaristas fortalécelos con tu llama de amor a las religiosas y novicias enciéndalas con tu llama de amor a los cenáculos de oración acompáñales con tu llama de amor a los santuarios familiares arrópalos con tu llama de amor a los coordinadores asesores y fieles del movimiento guárdalos en tu llama de amor a los seglares comprometidos animales con tu llama de amor madre nuestra abrázanos con tu llama de amor concédenos esta gracia ilumina las almas concédenos esta gracia enciende los corazones concédenos esta gracia fortalece nuestra fe concédenos esta gracia alienta nuestra esperanza concédenos esta gracia inflama nuestra caridad concédenos esta gracia enséñanos amar a Dios concédenos esta gracia danos alegría concédenos esta gracia danos pureza de corazón concédenos esta gracia danos tus virtudes concédenos esta gracia danos fortaleza concédenos esta gracia indícanos el camino concédenos esta gracia condúcenos al cielo concédenos esta gracia líbranos del mal concédenos esta gracia sosténnos en la tribulación concédenos esta gracia ayúdanos en el sufrimiento concédenos esta gracia escóndenos en la persecución concédenos esta gracia protege los matrimonios concédenos esta gracia enfervoriza las familias concédenos esta gracia defiende a los niños concédenos esta gracia salva a los jóvenes concédenos esta gracia sostén a los ancianos concédenos esta gracia sana a los enfermos concédenos esta gracia cobija a los niños no nacidos concédenos esta gracia bendice a las madres embarazadas concédenos esta gracia guía a las madres solteras concédenos esta gracia consuela a las viudas concédenos esta gracia ampara a los huérfanos concédenos esta gracia ayuda a los desempleados concédenos esta gracia une a los cristianos concédenos esta gracia defiende nuestra nación concédenos esta gracia transforma a los gobernantes concédenos esta gracia alejanos de vicios y corrupción concédenos esta gracia quita el materialismo en el mundo concédenos esta gracia líbranos de falsas creencias concédenos esta gracia acerca a los alejados concédenos esta gracia convierte a los incrédulos concédenos esta gracia calienta los fríos concédenos esta gracia impulsa a los tibios concédenos esta gracia ayuda a los encarcelados levanta a los caídos concédenos esta gracia libera los oprimidos concédenos esta gracia ilumina a los desesperados concédenos esta gracia encuentra a los extraviados concédenos esta gracia salva a los agonizantes concédenos esta gracia libera las almas del purgatorio concédenos esta gracia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Madre mía, luz defensora, llama de amor de tu inmaculado corazón, triunfará en medio de nuestros tormentos. Oración que contiene los deseos de Jesús y nos unen a Él. Pidamos por la unidad de todos los cristianos. Que nuestros pies vayan juntos. Que nuestras manos recojan unidas. Que nuestros corazones latan al unísono. Que nuestro interior sienta lo mismo. Que el pensamiento de nuestras mentes sea uno. Que nuestros oídos escuchen juntos el silencio. Que nuestras miradas se compenetren profundamente, fundiéndose la una en la otra. Y que nuestros labios supliquen juntos al Eterno Padre para alcanzar misericordia. Oración al corazón inmaculado de María. Oh corazón inmaculado de María. Lleno de bondad. Muéstranos tu amor. Que la llama de tu corazón, oh María, descienda sobre todos los hombres. Nosotros te amamos con todo nuestro ser. Pon en nuestro corazón el amor verdadero. Para que así tengamos un deseo continuo de ti. Oh María, de corazón dulce y humilde. Acuérdate de nosotros cuando estemos en pecado. Por medio de tu corazón inmaculado y materno. Concédenos ser curados de toda enfermedad espiritual y física. Haz que siempre podamos ver la bondad de tu corazón maternal. Y podamos convertirnos por la llama de amor de tu inmaculado corazón. Amén. Oración al Señor San José. Oh Dios, que con tu inefable providencia te has dignado a elegir a San José por esposo de tu Madre Santísima. Concede, te rogamos que tengamos por intercesión en el cielo al que veneramos como protector en la tierra. Amén. Ah San José, que vivamos una vida inocente y segura bajo tu patrocinio. Nuestro celestial patrono San José, tú buscaste hospedaje para la Santísima Virgen en Belén. Ayúdanos a buscar hospedaje para su llama de amor en los corazones humanos. Glorifica mi alma al Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Porque ha puesto la mirada en la humilde sierva suya y ve de aquí el motivo porque me tendrán por dichosa y feliz todas las generaciones, pues ha hecho en mi favor cosas grandes y maravillosas el que es todopoderoso y su nombre infinitamente santo, cuya misericordia se extiende de generación en generación a todos cuantos le temen. Extendió el brazo de su poder, disipó el orgullo de los soberbios, trastornando sus designios. Desposeyó a los poderosos y elabó a los humildes. A los necesitados los llenó de bienes y a los ricos los dejó sin cosa alguna. Exaltó a Israel su siervo, acordándose de él por su gran misericordia y bondad. Así como lo había prometido a nuestro padre Abraham y a toda su descendencia por los siglos de los siglos. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión y no me dejes, madre mía, sin tu santa bendición. Que sea la de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Madre Santísima, te pedimos, nos sigas acompañando en todos los momentos de nuestras vidas. Defiéndenos, envuélvenos en tu llama de amor, de tu inmaculado corazón. Ave María, Ave María, Madre mía, Madre nuestra, Madre del Salvador. Ave María, Ave María, Madre mía, Madre nuestra, Madre del Salvador. Madre del Salvador.